¿Conoces el Tangram? ¿Sabes de sus posibilidades didácticas y tienes un Tangram? En este vídeo te voy a enseñar cómo fácilmente en 5 minutos puedes hacer un Tangram. Puedes hacerlo de goma eva, con cartulina, yo me he animado a hacerlo de goma eva. El Tangram es un rompecabezas chino con el que podemos hacer muchas actividades de tipo lógico y matemático. Normalmente todo el mundo tiene un Tangram en el aula, muchas personas lo tienen en casa, pero ¿por qué no aprender a hacer de una forma muy sencilla, con goma eva, un Tangram? De esta manera cada niño se puede hacer su propio Tangram porque ya verás que es muy sencillito. Lo único que necesitas es un cuadrado de goma eva y en este cuadrado de goma eva, con la ayuda de una regla, a ver, esta por ejemplo, vamos a unir las diagonales. Podemos hacerlo primero en lápiz, perdón, unir las diagonales no. Lo que vamos a hacer es trazar una diagonal y lo puedo hacer primero en lápiz y luego cortarlo con el cútex o directamente cortarlo. Voy a hacerlo directamente. Una vez tenemos esto hecho, nos quedamos con uno de los dos triángulos. Bueno, pues ahora vamos a buscar el punto medio. Lo podemos hacer con la escuadra, uniendo este vértice con la base. Esto ya sería suficiente. O buscando el punto medio de la base del triángulo y uniéndolo con el vértice que tenemos aquí arriba. Bueno, yo ya lo he hecho con la escuadra y ahora sí que lo he marcado con lápiz. Ya te digo que se puede o no marcar con lápiz y ahora lo dividimos en dos. Bueno, pues ya tenemos los dos triángulos grandes. Ahora vamos a trabajar con el otro triángulo que nos ha quedado. Y en este triángulo lo que tenemos que hacer es buscar el punto medio de este lado y el punto medio de este lado. Entonces, utilizamos la regla y esto nos mide casi 15. Sería 7,5. No podemos ser muy exactos. Por eso, cuanto más grande es la plancha de goma eva, mucho mejor. Porque los posibles errores, aquí ir al milímetro con la goma eva, luego cuando cortemos no seremos tan precisos o al menos yo no puedo ser tan precisa. Entonces, pues hemos dicho que... Ah, bueno, son 14. Perdón, es que como empiezo siempre a contar con el 1. Del 1 a casi al 15 hay 14. Entonces tengo que añadir 7, 8. Y ahora, pues este lado, si no lo hemos hecho mal, tiene que medir también lo mismo. Y marcamos. Bueno, pues con estos dos puntos medios los vamos a unir y formaremos otro triángulo, que es el triángulo mediano del tangrama. Ahí tenemos los dos grandes y este va a ser el triángulo mediano. Muy bien, pues ya tenemos la tercera pieza. Ahora vamos a encontrar... Aquí todavía nos faltan dos triángulos pequeños, un cuadrado y un rombo. Lo bueno también de construirse el tangram es que estamos viendo la relación que tienen las piezas. Es decir, que normalmente en el tangram tenemos las piezas y las componemos y ahora tenemos la composición del cuadrado y estamos sacando las piezas. Es un buen ejercicio para luego, por ejemplo, si se quieren reproducir modelos de figuras con el tangram, pues puede ser una buena idea el hacer primero esto, porque así se puede comprender mejor. O sea, el razonamiento lógico que hay que seguir se está haciendo aquí como hacia atrás. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ahora necesitamos hacer? Bueno, pues por un lado tenemos que buscar el punto medio de este lado, de aquí. Y esto nos mide 19,5, entonces 9,75. Bueno, es aquí. También puedo buscar el punto medio de aquí para luego tener más precisión. Y está aquí el punto medio. ¿Vale? Y lo que voy a hacer ahora es cortar por la línea que une estos dos puntos medios. O sea, lo que es dividir en dos a esta figura. ¿De acuerdo? Voy a utilizar la escuadra para comprobar que realmente no me estoy torciendo mucho. Bueno, pues de aquí nos tiene que salir un cuadrado y un triángulo. Fácil. Vamos a cortar por aquí y nos va a salir el cuadrado. Otra vez puedo utilizar la escuadra. Como ves, lo estoy haciendo así rápido. Pero bueno, yo creo que está quedando bastante bien. Y ya tengo el cuadrado y el triángulo pequeño. Y ahora de aquí nos tiene que salir el romboide y un triángulo. Y va a salir trazando la paralela a esta. Pasando por este vértice. O lo que es lo mismo. Hallando el punto medio de lo que nos ha quedado aquí. Y ahora uniendo ese punto medio al vértice de esta figura, a este vértice de aquí. Vale, pues ya tenemos todas las piezas del tangram. Te voy a enseñar un tangram de madera para que veas que hemos sacado estas dos grandes. Son estas de aquí. Estos dos triángulos pequeños son estos dos de aquí. El cuadrado, el romboide y el triángulo mediano. Bueno, pues con estas piezas, parto ahora todo esto. Con estas piezas, ¿qué se puede hacer? Pues supongo que ya lo conoces, que podemos presentar para los más pequeños plantillas así. Donde están marcadas cada una de las piezas. Esto es más fácil. Donde además están a un tamaño grande. No es exactamente el tamaño. Ya ves que mi triángulo grande es mucho más grande. Podrías hacer plantillas al mismo tamaño que has hecho el tangram. Simplemente resiguiendo, o sea, viendo un dibujo por internet, por ejemplo. Y resiguiendo luego con tu tangram para que sea exactamente a la misma medida. Y ellos puedan ir colocando las piezas. Esto para los más pequeños o aquellos niños que tengan dificultad en hacer esta composición. Si no, pues esta composición puede funcionar como un modelo. Que ellos van buscando las piezas adecuadas para reproducir exactamente el modelo. Esto también es facilito. Es un nivel pues para niños de infantil de entre 3 y 6 años. ¿Vale? Y más o menos ves que las piezas no están mal cortadas del todo. ¿De acuerdo? A ver, esto aquí se une con esto. Bueno, entonces hemos hecho el barco. Claro, más difícil sería haber planteado la figura con sombras. Es decir, sin las marcas hechas. Eso pues sería para niños más grandes. Pero, insisto, hay muchas actividades a sacar dentro de un tangram. No solo fijándonos con... Mostrando plantillas. O sea, no solo proponiendo figuras para componer el tangram. Sino que también podemos hablar de cómo son las figuras planas. De si tienen simetría. De la longitud de sus lados. De la construcción de diferentes tipos de polígonos. Hay muchas actividades que se pueden extraer de un tangram. Si te ha gustado esta actividad, te animo a que le des a me gusta. A que compartas este vídeo con las personas que crees que le puede interesar. Y sobre todo, a que te suscribas al canal. Porque cada semana te descubro un material, un juego. Para hacer que las matemáticas sean divertidas.